Tú dijiste, voy a decir algunos pensamientos, a ver si adivino aquí. Algunos dijeron, voy a meterme a esta y ya. Si con esta no la logro, ya yo voy a desistir. ¿Sí? Otras dijeron, wow, me voy a lanzar. Yo no sé cómo se hace esto, pero me voy a lanzar. Otras dijeron, hay otra capacitación más. Bueno, y así sucesivamente muchos pensamientos, ¿cierto? Pues yo te quiero decir que para mí este es una capacitación muy diferente, es un taller muy diferente y yo quiero que se convierta en una fábrica, que se convierta, que sea la primera fase, porque de aquí no puede salir todo en cinco días, ¿verdad? Pero que sea la primera fase para que haya una gran base de formación teórica y que llegue no solo a la mente, sino llegue al corazón de muchas personas, ¿sí? Porque realmente a veces, y personalidades, y ahorita no, en estos días vamos a hablar sobre personalidades, somos muy aquí, ¿no? Muy del plano de Renal, pero también a esto a veces hay que ponerle un poquito de sentimiento para que ese sentimiento también te impulse, ¿cierto? Entonces, yo quiero decirte que aquí esto se convierta en una fábrica, es un sueño para todas las directoras que estamos aquí y las que no, más allá de sacar pecho y decir, tengo futuras directoras, tengo DIQs. ¿Saben por qué? Porque ya nosotras como directoras hemos experimentado muchas cosas positivas, grandes, más allá de dinero, que vivimos cuando tomamos la decisión de estirarnos. Porque lo que va a ocurrir cuando tú te vuelvas una directora es que te estiraste, no para los lados, eso no queremos, ¿verdad? No para los lados, ya no vamos a crecer más, ya nuestro periodo de crecimiento, de desarrollo de crecimiento ya paró hace mucho tiempo. Pero quiero decirte que sí seguimos creciendo de una forma invisible, sí seguimos creciendo como personas, sí sigue creciendo nuestro pensamiento, existe el recableado neuronal y existe también una reprogramación también mental. Se pueden construir muchas cosas en nuestra cabeza desde el punto de vista fisiológico en el cerebro, pero adicional también podemos seguir convirtiéndonos, como dice esa frase popular, en nuestra mejor versión. Y yo estoy muy segura que cada día, si tenemos esa disposición, nosotras nos vamos convirtiendo en nuestra mejor versión, porque aquí solo hay una Maritza Contreras, solo hay una Marilyn Joana Quiceno Quintero, solo hay una Olga Castellano, solo hay una Sandra Bermúdez, cada una de nosotras es única e irrepetible. Aquí hay 44 procesos diferentes y ninguno se parece a ninguno, ¿ok? Así se parezca, no, que yo soy mona como Iris Rodríguez, no, es que yo soy como Lula, no. Mira, hay 44 procesos de vida totalmente diferentes y 44 situaciones por resolver diferente. Hay 44 directoras con estilos diferentísimos todas, pero ¿saben qué es lo más chévere? Que todas lo pueden lograr, que todas lo podemos lograr. Con todas las diferencias que nosotras tengamos, nosotras podemos llegar a ser lo que queramos ser, siempre y cuando nos lo propongamos y por supuesto lo coloquemos en manos de Dios, ¿cierto? Entonces, hoy yo te quiero presentar esta partecita, vuelvo y te digo concéntrate, no estés haciendo nada más, lo que vayas a hacer hazlo después, no lo hagas ahora para que no te pierdas esta oportunidad, ¿listo? Entonces, yo te quiero acá mostrar estas diapositivas que son un apoyo, no te pongas a copiarlas, yo te prometo que te las voy a pasar, ¿listo? Quiero que te concentres, quiero que tengas atención, atención y escucha activa, ¿ok? Para que no vayas después a, ¿cómo fue que dijeron? Repítame, ¿verdad? Y podamos avanzar todas. Entonces, esto, la primera diapositiva que te quiero mostrar es una fábrica, ¿sí? Es una fábrica y en esa imagen me encantó, me la dio la inteligencia artificial, pero me leyó el pensamiento, oiga, dio en el clavo, porque quiero que me digan cómo se ve esta imagen en el fondo, o sea, ¿qué les hace sentir ver esa imagen, esas personas que están allí? Hablen, no va a mirar chats, quiero que participemos, que activemos esos micrófonos. Te cuento que apenas la vi, ¿sabes qué me imaginé? No sé si de alguna foto de la publicidad o de alguna noticia, parece el interior de Iduritú, cuando lo mostraba. Pienso que se está construyendo algo grande, grandísimo, porque mira el tamaño de las máquinas y el tamaño de los obreros, y un hombre generalmente tiene una estatura promedio de unos 70 y mira por dónde quedan ante ese piñón inmenso que está allí. Entonces, se está construyendo algo muy, muy grande, la imagen que me da, que lo tienen que hacer en equipo, porque como es tan grande no lo pueden hacer solos. Esas son las primeras impresiones. Ok, gracias Mari. ¿Alguien más que le transmite esta imagen y el título de la diapositiva? Yo veo, buenos días para todas Silvana, muchas gracias por recibirme. Yo veo el equipo, el equipo que todos están trabajando en conjunto, no uno solo, sino que todos están ahí como apoyándose en lo que se está necesitando en ese momento, y lo que dice Mari también, que se está construyendo algo grande, entonces se necesita pues más gente para esa ayuda. Muy bien, gracias Maritza. ¿Alguien más, una tercera? ¿Cómo está el ambiente? Este, buenos días. Hola, yo veo como mucha luz, no sé si alcanzo a ver así en el fondo como algo de fuego. Ok. Bueno, a mí, gracias Katy. A mí esto, mira qué me pasó cuando yo lo vi, está sucio, está desordenado un poquito, ¿verdad? O sea, sí, hay unas plataformas, pero mira el suelo, mira, o sea, yo me imagino por el fuego, ¿verdad? Que también yo vi al fondo, debe hacer calor, debe hacer calor, y ellos con esta máscara como protección y su traje, las botas, o sea, analiza todo y tú dices, uy, qué trabajo pesado, ¿cierto? Súper pesado, pues me imagino el calor, el estar allí tan pesado será esto que entre todos tienen que empujar. Pues esto se parece y no se parece un poco al proceso en Mary Kay. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos, gracias a Dios, trabajando en un ambiente así, ¿verdad? Tú te imaginas trabajar Mary Kay en tacones en un ambiente así, o yo creo que no, no podríamos trabajarlo así, ¿verdad? Porque esto requiere, requiere cierta indumentaria de seguridad. Nosotros, cuando yo veo una imagen así, yo digo, gracias, Señor, porque a mí no me toca trabajar en un ambiente así. Mary Kay es mucho más suave, trabajar Mary Kay ya te pone a trabajar en un ambiente mucho más suave que esto, ¿sí? Pero adicional a eso, digo, eso que están haciendo los chicos acá, no sé si habrán chicas porque no les veo la cara, pero sumamos que todos son hombres, es simplemente hacer un trabajo que seguramente si uno de ellos sale, va a estar más difícil hacerlo. Y yo siempre, yo he aprendido en este tiempo que hacer Mary Kay solito es muy duro. Cuando tú eres solita quien aprende, solita quien te capacita, solita, sí, el resultado del trabajo es individual. Pero créeme que la construcción para llegar ahí es mucho más fácil cuando estamos en equipo. No importa cómo esté el ambiente afuera, no importa lo que esté sucediendo, no importa muchas cosas que seguramente nos están pasando o nos van a pasar, o estén pasando en el país, estar en unión es mucho más fácil que hacerlo solo. Y de verdad que es mucho más gratificante celebrar, porque van a haber muchas celebraciones de aquí en adelante. Tienes que aprender a alegrarte también con las victorias de otros que de pronto en ese momento no son las tuyas. Pero tengo que aprender a alegrarme de esas victorias sinceramente y a no sentirme bajoneada porque no soy yo a quien están aplaudiendo. Y a veces aquí empezamos a trabajar una cosa que no nos damos cuenta que traemos, pero que se llama ego y que se llama orgullo. Y cuando yo me incomodo porque es otra y no soy yo, lo que Dios está trabajándote a ti en este negocio se llama así, orgullo y ego. Y sabes, lo vas a tener que hacer así bien, te lo tragas. Porque donde eso no lo mastiques y no lo tragues va a detener mucho tu proceso, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacer una fábrica, vamos a construir, a empezar a construir, porque como les dije es la primera fase y no la segunda puede que no sea una capacitación, puede que sea otra cosa. Pero sí tenemos que para arrancar tener un punto de partida base, ¿sí? Y hoy es ese punto de partida base y los otros cuatro días van a continuar de levantar esa estructura, ¿ok? Crecer duele, implica tomar decisiones difíciles, dejar personas que quieres pero que no suman en tu vida, cambiar de hábitos, renunciar a expectativas que pensabas te harían feliz. Crecer duele, pero es necesario. ¿Qué creen, chicas? ¿Será esto cierto? ¿Sí? Mi hija que tiene nueve años, va para diez años, está teniendo, experimentando esos brotes de crecimiento y a veces llega, mamá, me duelen las piernas, alguno de sus hijos ha llegado así, me duele, ¿cierto? Y entonces, fisiológicamente, crecer duele, ¿sí? Y también, crecer a nivel personal duele más porque no se ve y el dolor que tú sientes es dejar tus viejos hábitos, dejar de levantarte tan tarde, dejar de estar con amistades que solo me están llevando a perder dinero, a distraerme, me están llenando de cosas negativas, dejar de frecuentar lugares, ¿sí? No es fácil si lo llevamos haciendo mucho tiempo y no es fácil darse cuenta que hay personas que tienes que dejar a un lado. Eso es una, yo creo, de las cosas más difíciles que como seres humanos adultos a veces tenemos que hacer. A veces son esposos, a veces son amigos, amigas, compañeros, compañeras, a veces son empleos, ¿sí? Empleos. Aquí, para yo poder crecer, y les pongo mi ejemplo, decidí renunciar a un empleo que me daba tranquilidad económica en ese momento. Y fue fácil, no, eso no fue fácil. Pero, ¿por qué si no era fácil, Silvana, igual lo hiciste? Porque había un componente que se llamaba fe y yo no sabía que se llamaba, o que eso era lo que a mí me hizo hacer, que era tener una certeza de algo que yo no sabía que iba a estar ahí, ¿sí? Yo decía, yo sé que aquí a otros le ha ido bien, yo creo que yo también puedo hacer que me vaya bien. Ay, te tienes confianza, pero si yo no me tengo confianza, ¿quién más? ¿Sí? Entonces, es doloroso a veces tomar decisiones. Las que hoy tienen empleo, yo te prometo que el día que tú ya tengas tan adentro Mary Kay en tu corazón, y empieces a dudar eso, y empieces a sentir que ya no perteneces a ese empleo, sino que perteneces más a lo que haces en Mary Kay, desprenderte de ese empleo va a ser doloroso. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Las que ya hicimos ese salto. ¿Dólió? ¿Lloraste? Mucho. ¿Te sentiste hasta de pronto mal? Ay, Dios mío. Asustada. ¿Te sentiste que estabas como traicionando, como desleal? ¿Cierto? Pero eso es crecimiento. ¿Y la otra empresa quebró sin ti? No. ¿Cierto? La otra empresa no quebró, la otra empresa sigue andando. Quizás te siguen queriendo, quizás te siguen buscando, quizás sigues hablando con compañeros. No pasó nada. Simplemente atravesaste algo que tenías que hacer para poder avanzar y estar del otro lado. Asimismo, puede ser con otras cosas. Puede ser con un propio negocio. Cerrar un negocio para poder hacer otra cosa. Soltar un empleo para dedicarse a un hijo que requiera mucha atención. Atender un familiar. Esas cosas no son decisiones sencillas, pero a veces hay que hacerlas. Y son cosas que nos hacen crecer en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, yo te quiero decir, siempre tienes que hacerte la pregunta más importante para poder avanzar. Y en la carrera de Mary Kay, a veces estamos solamente contestando. ¿Quién quiere ser directora? Yo voy con todas. Yo ya me veo en el escenario del seminario y no sé qué. Y lloras y todo. Bueno, pero resulta que estamos haciendo las cosas con emoción. Y yo quiero que aunque seamos mujeres aquí todas, ¿verdad? Creo que todas somos mujeres en este momento aquí conectadas. No solamente estés trabajando con la emoción. Porque precisamente por trabajar con emoción es que muchas ya no están aquí. Siento emoción al ver el video del seminario. Siento emoción cuando me llega un reconocimiento en la cajita del pedido de Mary Kay por 1200 puntos de disfruta el éxito. Me emociona saber que yo puedo tener esta oportunidad. O sea, se genera, se te acelera el corazón, muchas cosas. Pero eso no es lo que va a hacer que tú lo logres. Es un pequeño impulso. O sea, es una pequeña sumatoria de neurotransmisores que pasa y se te eleva. Pero eso también se baja rápido. ¿Sí? Muy rápido. Entonces, a partir de hoy, si ya lo has hecho, vuélvelo a hacer. Yo tengo que tener muy claro por qué yo deseo crecer. Y hay un señor que se llama Dean Graciosi. Que él habla sobre que nosotros tenemos que analizar cuando queramos algo sobre siete niveles de por qué. El primer nivel es el fácil. Y quiero que me escribas ahorita. ¿Por qué tú quieres ser directora? A ver, colóquenlo ahí en el chat. ¿Por qué quieres ser directora? ¿Por qué quiero hacerme directora? ¿Por qué quiero ser futura directora este mes? ¿O por qué quiero ser DIQ este mes? Si alguna quiere escribirlo ahí en el chat, o escríbelo también en tu libreta. ¿Por qué? Entonces, el primer por qué es el por qué inmediato. El por qué easy, fácil. ¿Sí? Porque quiero ganar más. Porque quiero pagar deudas. Porque quiero comprar un car. ¿Sí? O sea, todas las respuestas. Aquí no hay respuesta mala ni buena. ¿Ok? Este tiene que ser el punto de partida. O sea, si ustedes pensaban que yo iba a empezar por decirles cómo ganan como futura directora, lo siento. Pero hasta que tú no tengas claro el por qué quiero avanzar, esa razón, o sea, ese avance va a estar sustentado sobre aire, sobre emoción. Y un por qué para avanzar en Mary Kay, o para avanzar en un proyecto grande, porque esto es un proyecto grande, chicas, no es suficiente con emoción. Eso es espuma. ¿Listo? Ok, Eliana compartió allí. Ok. Entonces, resulta que tú tienes tu por qué. Y después de ese segundo por qué que escribes, deben escribirlo, viene el segundo por qué. Pero, ¿por qué quieres eso? Entonces, dice, ¿por qué? Tranquilidad económica, ta, ta, ta. Ok, pero ¿por qué quiero esa tranquilidad económica? Entonces, tú empiezas otra vez otro por qué sobre el por qué. El tercer por qué es como un por qué obvio, ¿cierto? Es un por qué obvio, obvio por qué. O sea, ¿quién quiere estar así? Andrea Villamizar dice, por ser madre presente. Pero ese no es el real, te cuento. Después viene un cuarto, que es donde te das con el muro. Donde empiezas a encontrar el verdadero por qué tú quieres hacer, ser futura directora este mes. Por ganarte una comisión, yo te aseguro que ese no es el nivel de profundidad de tu por qué. Hay un por qué justo este mes, ¿sí? Y luego viene un quinto nivel, que es un por qué donde miras mucho más adentro, mucho más adentro de esa muralla. El sexto ya lo estás logrando y el séptimo es el por qué real. Así que tu primera tarea para el día de hoy, porque vamos a tener tareas calificables y premiables al final, es que realices tus siete niveles de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Chicas, no es la primera formación que doy y que algunas directoras están aquí, hemos impartido para crecimiento. Pero si es la primera vez que yo quiero que, de verdad, lo primero que hagas no es ir a leer el avanza, no es ir a contarle al primero que se te aparezca la oportunidad de negocio. No, es que primero encuentres la razón real por la que quieres crecer. Y no siempre es dinero. Hay algo más. Hay algo más. ¿Sí? Entonces hay que buscarlo bien adentro para que esa razón real sea la que nos mueva cuando las cosas no nos estén saliendo bien. Porque bien todo el tiempo no nos van a salir, tampoco todo el tiempo mal. Ese por qué es el que realmente nos va a mantener cuerdo o cuerda cuando queramos, me quiero volver loca porque no, no te vas a volver loca porque tú tienes un por qué aterrizado. No son una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ni diez, ni once. Directoras que he tenido la oportunidad de desarrollar muchas y muchas han llegado a ser directoras sin un por qué claro. Y eso que hace que te construyas como la casa en el aire, construyes un directorado basado en emoción y son nuestras peores enemigas al momento de avanzar las emociones. Como algunas son buenas, estoy emocionada porque estoy feliz. También quiero decirte que somos muy expertas en dejarnos dominar por las emociones negativas y echar por la borda todos esos planes de crecimiento que tenían. ¿Les ha pasado? ¿Nos ha pasado? Sí. Así que no podemos trabajar con emoción. No podemos querer ser futuras directoras el primero de agosto o DIQs el primero de agosto solamente emocionándome. No puedo lograrlo así o lo puedo, pero después se me cae. ¿Ok? Esto tiene que ver un poco también con algo adentro. ¿Sí? Yo desde que descubrí este concepto, todos los días digo, ¿esto se une a mi propósito o no? ¿Sí? Hay un concepto japonés que se llama Ikigai. Que es lo que ellos llaman tu propósito. Uno debe trabajar y debe hacer cosas y debe estar en torno a ese centro de vida, a ese propósito. Mi propósito es, y no lo mires desde un punto de vista religioso, es un punto de vivir, de vida. ¿Sí? Esto existir es la razón por la que uno todos los días se puede levantar. O sea, yo soy mamá, pero yo todo el tiempo, yo hace mucho tiempo deje decir que la razón de mi vida son mis hijos. Y porque, voy a ser muy honesta, toco madera, Dios mío. Pero si algún, por alguna manera, esas personitas no estuvieran. Pero yo sigo viva, siempre digo, es porque hay alguna razón por la cual yo estoy acá. Y tiene que ser más allá de eso. Entonces, ese propósito, ¿sí? Todo lo que tú vayas a querer hacer aquí en Mary Kay, tiene que estar alineado con el propósito. Y el propósito se une la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Ya te dije que no copies porque esto te distrae. Quiero que lo entiendas, lo asimiles y lo pongas en práctica sobre todo. En el centro está nuestro propósito, ¿sí? ¿Cuál es mi propósito de vida? Servir a los demás. Así hay unas que responden automáticos. Mi propósito es servir a los demás. Mi propósito es ser mamá. Mi propósito es ser la mejor esposa del mundo. No. Si yo hago mi misión, la misión es la alegría y la satisfacción, pero sin ganar suficiente dinero. O sea, yo realmente sería directora y sería líder, aunque no me pagaran. ¿Sí? Hay que hacerse esa pregunta. Porque si solo lo haces para recibir bonificaciones, entonces esto no te vas a averiguar. Y en la misión también está preguntarse qué necesita el mundo. El mundo necesita líderes, chicas. Hay una gran crisis de liderazgo en este mundo. ¿Sí sabían? Hay una crisis de liderazgo. Hay mucho seguidor, como ahora es. Tengo no sé cuántos seguidores. ¿Sí? Entonces hay mucho seguidor, pero un poco líder. Vocación. ¿Por qué cosas te pagarían? ¿Sí? ¿Qué te emociona, pero con incertidumbre debido al miedo o al fracaso? La vocación. ¿Sí? En la vocación. La profesión es una zona de confort, pero a veces genera un poquito de sensación de vacío cuando está aquí unido con tu ocasión. Entonces, la profesión. ¿Por qué cosas te pagan? A mí me pagaron por esta profesión. ¿Ok? Y satisfacción, pero sensación de inutilidad aquí. Cuando tú estás entre, como que no sé, mi pasión y mi misión está en como en un estado de no sé qué, no sé cuándo. La pasión en que eres bueno. Bueno, uno tiene que trabajar con lo que es bueno, no con lo que le falta. Y aquí, chicas, les quiero decir, hay mucha gente experta en solo estar viendo lo que no tiene. Y ese pensamiento hay que cambiarlo. Y ese sentimiento. Somos muy buenas en muchas cosas. Puede que de pronto Katy Lanz sea, oye, yo soy muy buena haciendo talleres de cejas. A mí me salen esas cejas y yo cuando estoy con las clientas les dejo esas cejas divinas. Pero por allá Mari Castro dice, no, yo soy una teza en cuidado de la piel. Y a mí, mejor dicho, me fluyen esas sesiones de cuidado de la piel. Y Liliana Gualdrón dice, no, yo soy excelente haciendo contacto en frío. ¿Sí? Entonces esto me apasiona, me apasiona. Entonces, donde confluye la pasión, la misión, la profesión y la vocación, se encuentra el propósito. ¿Sí? Ahí. Hacerse esas preguntas, qué te encanta o qué amas, qué necesita el mundo, en qué eres bueno, qué te encanta, qué amas, qué necesita el mundo y por qué cosas te pagarían, en qué eres bueno, por qué cosas te pagarían y qué necesita el mundo, y qué te encanta más, en qué eres bueno o por qué cosas te pagarían. ¿Sí? Ahí empieza uno a encontrar su propósito. Yo creo que sí tiene que ver mucho con servicio, claro que sí. Y les voy a decir, toda la que decida ser líder, más allá de futura directora o DIQ, que se llaman los rangos aquí, tiene que ser una persona con una vocación de servicio. y no con una vocación de servirse, porque te van a, o sea, te puedes cansar muy rápido de hacer esto, muy rápido, te prometo que te vas a cansar muy rápido, como tú no tengas una disposición de servir a las personas. Porque si tú solo quieres tu beneficio, tu ascenso, tu plata, tus ventas, solamente y pones eso, solo eso como prioridad, esto te cansa muy rápido, muy rápido. ¿Sí? No es dejar que pasen por encima de uno, pero tampoco se trata solo de ti o de mí. Se trata también de verdad de la gente. Qué chévere que aquí hay muchas que están en el club de lectura y están entendiendo lo que estamos diciendo, porque estamos leyendo el libro de Ocurren los Milagros. Y ahí habla sobre por qué Mary Kay quiso que esta compañía fuera como es, por qué hacemos sesiones, por qué realmente hay una regla de oro que dice trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y no se basa solamente en dinero. ¿Sí? Que sí hay, pero no se basa solamente en eso. ¿Ok? Entonces, revisa si tu deseo de ser futura directora o D.I.Q. este mes realmente lo tienes alineado a tu propósito, que se une pasión, misión, vocación y profesión. Es que yo no tengo profesión porque yo no fui a la universidad. Quizá tú estás mirando mal ese concepto. ¿En qué eres profesional? No, soy profesional en el hogar. Porque soy, me dediqué a mis hijos y no estudié. ¿Eres profesional en eso? ¿Sí? Entonces, ahí, muy importante para que tengamos ese punto de partida. Y miren, aterrizando acá, esto, yo si no tengo claro esto que les acabo de decir, mi por qué, mi propósito, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo puedo ver esta imagen que tenemos este mes. Es que tenemos, wow, la doble iniciación. Esa doble iniciación que me da el anillo. Y yo persigo el anillo. Solamente te quiero decir que puede que llegues, pero vas a llegar muy cansada. Muy cansada al lograr este objetivo. Porque tu objetivo no es ni la doble iniciación, ni el anillo. El objetivo tiene que ser compartir desde el corazón con la gente lo que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? De verdad. Yo sé que hay gente que me conoce aquí. Y que hay gente que de pronto está diciendo, uy, Silvana está hoy hablando raro. Pero, ¿sabes qué? Para algo tienen que servir los errores. Y por mucho, mucho tiempo perseguí solamente la joya. Y perseguía los objetivos numéricos. Y sigo persiguiéndolos porque soy una mujer que me encanta toda la parte numérica. Me gusta. Mi mente funciona más así. Yo siempre digo, dame el número y yo lo hago. ¿Sí? Es mi mente. Pero eso no quiere decir que la óptica ante las personas sea lo mismo. Y de verdad, chicas, se los digo por experiencia. Perseguir los anillos solo por ganarte un anillo no te lleva a ser una excelente líder. Te lleva a ser una líder de montón. Una líder coleccionista de joyas. Pero cuando yo quiero compartirle realmente a cada persona a la que yo tengo el chance de conocer en un evento, de darle un facial, de ir a, no sé, me contacto por redes. Cuando yo realmente tengo esa intención de querer compartir. Yo siempre digo que te imagines que esto es un pedacito de pan, mira. Y que yo estoy así comiéndomelo. Y entonces llegó otro y yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy. Es un ejemplo. Imagínate que tú estás comiendo algo rico, delicioso. Te está yendo a ti, te está yendo muy bien. Tú estás ganando dinero por Mary Kay. Tú estás ganando reconocimiento. Porque aquí no solamente la gente entra para ganar dinero. También entra para ganar amigos, reconocimientos. Llega para pertenecer por primera vez a un grupo de algo. Porque siempre ha estado solo, ¿sí? Llega para ganar crecimiento personal. Entonces yo me estoy comiendo eso tan rico. Y yo no se lo comparto a nadie. Entonces ahí fallo. Porque yo tengo que tener ese sentimiento de compartir. Más allá de meter la gente. Más allá de iniciarte. Y más allá de ganarte este anillo. Que no vamos a hablar hoy de esto. Pero yo quiero recordarte que esto es una oportunidad que tenemos en este mes. Pero que tú vas a poder beneficiarte en la medida en que primero beneficies a otras personas. Solo por el hecho de compartir. Solo por el hecho de hacer el sistema de sesiones de belleza. Solo por el hecho de hacer un seguimiento 2 más 2 más 2. Pensando no en cuánto me va a volver a comprar. Porque nuestros productos no son de recompra inmediata. Nosotros no estamos vendiendo la balosa. Nosotros no estamos vendiendo sobrecitos para tomar. Nosotros estamos vendiendo un producto, gracias a Dios, que es tan bueno que rinde. Y se repone. Si es una limpiadora. ¿En cuánto tiempo se repone una limpiadora? Approx. Yo sé que aquí me van a decir varias cosas. Pero más o menos. Approx. Entre 4 y 5 meses. Entre 4 y 5 meses. Perfecto. Hay unas que yo no sé cómo que se los comen. Entonces le duran 3. 2. Pero más o menos eso es lo que uno le puede decir a una persona cuando te pregunta aproximadamente. Entonces yo no puedo ni vivir de los mismos clientes. Ni esperar que solo a esas personas que hoy conozco. Entonces solo a esas les voy a contar de la oportunidad de Mary Kay. Yo, mi corazón, si dentro de mi propósito está, ¿verdad? Compartir esto. Entonces yo voy a sentir de manera natural que conocer gente es algo que yo debo hacer. Sentir de manera natural es diferente a irme a un centro comercial, a ir de local en local, entregando simplemente una tarjeta de presentación y diciendo yo soy consultora Mary Kay. Tú y yo antes de ser consultora Mary Kay somos personas. No se te olvide. Y que nosotros somos personas conociendo personas. Y que esas personas tampoco te van a abrir las puertas de su vida por tu linda cara y la mía porque ya nos conocieron. Yo tengo que estrechar relaciones. Tengo que estrechar relaciones más allá de venderles, más allá de iniciarlas, ¿sí? Entonces esto es una oportunidad, chicas, que tenemos este mes y que nos podamos, además de ganar la relación con esas personas y dinero y crecimiento, también la compañía te premia con una joya por hacer nuestro trabajo, imagínate. O sea, ya nos da plata, ya nos da el logro, ya nos da muchas cosas, satisfacciones. Y adicional te dice, toma, te vamos a dar un anillo de diamantes y de oro. Qué delicia. Yo no me bajo de mis anillos, son preciosos. Me encanta. Mira, aquí estoy con mis anillos. Me gusta tenerlos, me gusta exhibirlos, ¿sí? Pero realmente no es el mayor fin. Pero sí es importante. Quiero que me entiendas eso. No es el mayor fin. Pero sí es muy importante que lo puedas tener, ¿sí? Es importante porque la gente no cree que exista una compañía que regale anillos de diamantes y oro, aún cuando el mundo está afuera diciendo que está en crisis. Es Mary Kay, regalan anillos de oro y diamantes. La gente, tú necesitas tenerlo, ¿sabes? Como una prueba física de que es real. ¿Ok? Y año tras año la compañía te reta a que te lo vuelvas a ganar. No es que ya de por vida ya te lo ganas. No. Hay que cada año volver a resetear. ¿Listo? En esta parte, aquí sí voy a aterrizar un poco. Y es, estamos hablando de máquinas de futuras directoras y DIQ. Y yo sé que, no voy a preguntar, pero voy a reforzar para las que no tengan claro que, como requisitos que no lo pongo yo, y no lo pone ni Mary, ni ninguna directora, ni nadie. Es unos requisitos que hay que cumplir, ¿sí? Para poder llegar a un nivel en el cual empiezas a avanzar. El nivel de futura directora es el nivel, yo te diría que uno de los niveles más importantes, es el nivel que te empieza a estirar el autoestima. Al principio hablamos de crecer duele, pero créeme que aquí el dolor es como el que tú sientes cuando estás trabajando la nalga en el gimnasio. No puedes ni pararte al día siguiente. Tú, ¡ay, Dios mío! Sí, y todo el mundo sabe que hiciste nalga y pierna en el gimnasio porque caminas como un pato, ¿sí? Y tú, ¡ay, te duele la cola! Pero luego, cuando vas haciendo más ejercicio después de tres semanas, después de cuatro semanas, después de cinco semanas, oye, esas caderas latinas se ven divinas y la cola ni se diga. ¿Cierto? Vale la pena. Bueno, entonces, esto es más o menos así. Sí, el futuro directorado te empieza a levantar la cola, que es una parte del cuerpo de la mujer que todos quisiéramos tener así. Todas, todas así, bien chévere. Entonces, el futuro directorado es importantísimo. Este nivel es, yo diría, no es el más, pero es uno de los más lindos, de los más importantes. Es el primer escalón de, para, para, obtienes como tu primera gema de brillo, ¿sí? Es muy bonito. Llegar ahí es algo muy importante. Yo quiero que tengas presente que tal vez no es el nivel donde te debas quedar mucho tiempo. No te debes quedar mucho tiempo, pero es hermoso ver debutar futuras directoras. Sueño ver una lluvia de futuras directoras todos los meses, no solamente en septiembre. Todos los meses. Y que tú desde ahora tengas el corazón de querer formar tus próximas futuras directoras. Silvana, pero yo ni siquiera he llegado, pero vas a llegar. Tente fe, tente confianza. Tú vas a llegar. Y a lo que tú llegues, tú tienes que tener el corazón de poder llevar a otras mujeres a hacer lo mismo. No puede ser esto tan bueno solo para ti, para mí. Tiene que ser para otras personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que yo debo hacer, ¿sí? Es que yo quiero ayudar a muchas mujeres. Primero, lógralo tú. Lo logras tú y entonces les vas a enseñar ahí sí a otras mujeres. Y hombres también, para lo que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú tienes que tener, dice, al compartir la oportunidad de negocio independiente, consolidarás tu liderazgo en el primer nivel de la carrera Mary Kay. ¿Qué beneficios te da estirarte para lograr esto? Te va a dar. Te sigue dando un 40 o 30% de tu venta personal y una compensación del 8 o 12% de la producción mensual de tu grupo de compra personal. ¿Qué es el grupo de compra personal? Grupo de compra personal son las consultoras que tú inicias directamente tú bajo tu código de consultor. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo una persona se gana el 8%? Gana el 8 con 5 integrantes activas, así en este mes de agosto, y al menos una debe realizar una orden de 300 puntos en un mes. Y el 12, si las 5 hacen orden en este mismo mes, y la futura directora, o sea, tú también, hacen una orden de 600 puntos, te ganas el 12%, ¿sí? Además de tener claro el propósito, también yo tengo que tener claro qué es lo que tengo que hacer. Vuelvo y te digo, no nos sirve la emoción. Yo lo voy a hacer como sea lo logro. La que me preocupa, la que dice como sea. Porque como sea no se hace. Tiene que ser como se hace, como se debe hacer. Entonces, estos son requisitos que tú tienes que programar en tu cabeza y saber que son 5 consultoras activas. No tengo ninguna, Silvana. Yo tengo cero inicios. Lo he intentado. Bueno, por eso mismo que no lo has logrado, porque lo estás intentando. Pero si ya ahora te vas a determinar y lo vas a alinear a tu propósito, yo estoy casi segura, porque no puedo estar 100%, pero casi segura, que es más probable que lo logres. Porque ya no lo estás intentando. O sea, hay un punto de no retorno en esto. Hay un punto donde te debes cansar de ya no lograrlo. Pero no cansarte de la gente. Te tienes que cansar de ese proceso ahí, ahí blandito que has estado llevando y tienes que empezar a poner un terreno más firme. Pero debo saber que son 5 para llegar a futura directora, ¿ok? Y que esas 5 pueden estar en a 1, a 2 o a 3. De pronto tú tienes un inicio en este momento, uno solito. Y por, mejor dicho, milagro de Dios, se ha sostenido el santo inicio. O sea, que no te faltan 5. Te faltan 4. Ya tengo 2. ¿Quiénes tienen 2? ¿Dónde están las consultoras que tienen 2 inicios activos en el sistema? Mira, te voy a decir lo que has estado haciendo. Le has estado dando dinero a la compañía y a tu directora. Y tú no. Porque solo te faltan 3, solo te faltan 4, o solo te faltan 5. ¿Sí? 5, nada más. Y has estado perdiendo plazo. Y además de eso, has dejado de hacerle ganar dinero a otras personas por no compartir más veces la oportunidad. ¿Sí? Entonces, ya tú tienes que darle delete a esa etapa de tu vida, a esa etapa de tu carrera, donde solo estés vendiendo. La venta es maravillosa. Yo amo vender, señor. Gracias, porque en mí depositó un talento para vender que ustedes no se imaginan. Yo nací vendiendo. Pero ¿sabes qué? Vender no te va a llevar a liderar. Vender solamente. O sea, yo sigo vendiendo, chicas, y a través de las sesiones y a través de la venta obtengo inicios. El sábado inicié dos personas que ya me habían comprado. Llegaron por la venta. Claro, porque esto es un sistema de venta directa y es nuestra puerta de entrada. Pero ya lo que debo dejar de hacer es quererlo solo para mí. Yo quiero, señor, poner esto en manos de muchas personas. Yo quiero poner esto en la familia. Yo quiero poner esto en la canasta familiar de mucha gente. Yo quiero poner esto en la nevera de mucha gente que hoy sí come, no almuerza, y si almuerza no cena, y si sí, porque tu realidad no creas que es la misma de mucha gente. Pero si yo, si tú te sigues quedando callada, la realidad de muchas de esas personas no va a cambiar solo porque tú no lo quieres intentar. No es tu culpa tampoco, ¿ok? Pero sí tenemos una herramienta que podemos compartir con otras personas para que realmente del dicho al hecho pasemos rápido. Eso de que quiero transformar vidas, entonces compartamoslo más. y por compartirlo y por beneficiar a otras personas, a ti, la compañía te va a dar bonificación y vas a seguir vendiendo. Entonces vas a ganar dos de dos formas y te va a quedar gustando. Pero como te dije, este es un nivel que no es el fin. No debes quedarte mucho tiempo de futura directora porque entras a una zona que se llama confort, porque ser futura directora eternamente no está bien. Conozco muchas consultoras que se han quedado en esa zona y se han perdido unas líderes maravillosas porque sé conformar con una comisioncita chiquita, porque aquí no sé, te pueden llegar 200, 300, 400, 500, 600, no sé cómo está el tamaño de tu grupo de compas, ¿ok? Pero créeme que hay mucho, mucho más. Y para hacer una DIQ, una directora en calificación, porfa, no me copies, no tomes fotos, esto te lo voy a pasar, préstame atención, porque esta zona se llama la zona del terror para un montón de personas. Yo no sé a qué le tienes más miedo, si hacerlo o a no intentarlo. La gente le tiene un pavor a ser directora DIQ, es que el DIQ es muy difícil, lamentablemente están escuchando una persona que no hizo un DIQ difícil, yo no te puedo enseñar a hacer un DIQ difícil, no esperen de mí como líder que yo les enseñe a hacer un DIQ sufrido, yo no enseño eso, yo trabajaba, viajaba, en tres meses lo hice, ¿ok? Y no estoy diciendo que se tenga que ser igual que yo, ay no, Súper Silvana, no, lo que yo te quiero decir desde ahora para que te quites ese peso que tú misma o quién sabe a quién se lo escuchaste, ¿sí? Este es, no, el DIQ es una cosa que no duermes, que tienes que conseguir, mira, un DIQ que se trabaja desde aquí, bien trabajado, con la conciencia, con el enfoque, nunca vas a sufrir cuando llegues aquí, no hay por qué, si esto es una etapa más y esto es la preparación de lo que te depara cada día de tu vida como directora, es lindo, hacer un DIQ es precioso, ¿sabes? porque tú estás puliéndote, estás sacando el tigre que hay en ti, lo estás sacando todito, le sacas las uñas, la garra, los bigotes, ese tigre que venía sucio, aquí lo pules y le quedas así divino como, no un tigre, un león, mejor dicho, así quedas con una melena, así que, mejor dicho, Mufasa, el del rey del león, queda chiquito al lado tuyo, ¿sí? Como tú realmente vengas con un proceso fuerte, si tú vienes con un proceso débil, es que aquí empezaste a meter a tu tía, a tu abuela, a tu mamá y a tu novio, ¿sí? ¿Ustedes creen que yo no me sé esa historia? Claro que me la sé, todos lo podemos hacer, pero está en ti, actuar con ética, y con sinceridad, con honestidad, porque luego llegas aquí y entonces, se me cayeron, las consultoras no me paran bolas, o empiezas solo a decirle a la gente aquí que se ingresen por autoconsumo y quiero que abran los micrófonos las directoras de venta que están aquí conectadas y me ayuden a responder esto que voy a preguntar, Mary Kay es un negocio de autoconsumo a la una, a las dos y a las tres. No, 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 que te quede claro que Mary Kay N o mayúscula negrita subrayada entre comillas hinchado en el cielo no es un negocio de autoconsumo. Perdón que te alce la voz en este momento, pero quiero que lo recuerdes. No es un negocio de autoconsumo, entonces, ¿para qué le estás ofreciendo a la gente autoconsumo? No, pero es para que se inicie. Mira, cuando tú seas directora o cuando ya tú estés como en el último mes y te quieras dar un poquito de ventaja para que la gente entre por autoconsumo, yo te aconsejo que esa sea una promoción. Cuando tú estás aquí construyendo, todas, primero que todo, no te ilusiones. Toda la que te dice que va a entrar para hacerlo con fuerza, no toda lo va a hacer, ¿ok? Hay personas que van a entrar para jugar, hay personas que son misioneras, hay personas que te van a entrar para traerte otras personas y luego ellas se van a ir. No te va a pasar solo a ti, esto ya le ha pasado a 800 mil millones de personas en el mundo, no en Colombia, ni aquí, en todos lados, ¿ok? Bájale a tu ego, no te está pasando a ti, esto pasa en el proceso, esto tiene que pasar para pulirnos, para que luego te crezca esa melena, si no, no te va a hacer crecer la melena, no te vas, no va a salir el león que hay en ti. Entonces, para hacer una DIQ solo tienes que tener 10 personas que te hayan dicho sí a ti, no sí a Mary Kay, ¿me estás entendiendo? Te hayan dicho 10 personas a ti, a ti, que se conectaron con tu ser, que se conectaron con tu energía, que se conectaron con tu maquillaje, que se conectaron con el olor tuyo, que se conectaron con lo que tú representas, no es con Mary Kay, dejemos de presentar el negocio como robots, ¿sí? Nuestro negocio se presenta integral, se presenta todo, como te digo, desde el olor, tú vas a una sesión de belleza y te pones las fraganzas, ¿verdad? De Mary Kay, de Mary Kay, no de otra, ¿sí? Y te presentas y, ¡ay, qué rico! Y eso lo venden ustedes, ¡sí! ¡Pim! Primer conversación y por ahí se fue. Y cuando esa persona entra, dice, yo me acuerdo que ella se puso una fragancia, entonces tú no la iniciaste cuando le presentaste el negocio en las diapositivas, tú la iniciaste cuando ella te olió. ¿Sí les ha pasado? ¿Quién ha tenido aquí un inicio con una fragancia? ¿O una sombra? Yo, yo tengo a Gloria porque estábamos en el bus y ella me miraba mucho y yo, esa señora que me querrá decir, y me dijo, ¡ay, no, yo no aguanto, se huele tan delicioso y yo, ¡en serio! ¡Ay, muchas gracias! Mira, es que yo soy consultora y ella está ahora en mi equipo. ¡Exacto! Mira, y ahí van a ver... ¡Gracias, era! Imagínate, era Life Jubilee ¿Era Life Jubilee ¿Sandrita? ¿O era cuál? Sí, era esa. Yo me acuerdo de esa historia. Exacto. Silvi, el último ingreso que tuve el mes pasado en Montería se inició por el Jubilee. Ama esa fragancia. O sea, y si no le pone el auténtico de hombre para que se maten ahí. Mi esposo, cada vez que se pone eso en la mañana, yo, ¡ay, amor! todos los días le digo, me dice, que todos los días me pregunta lo mismo, el de Mary Kay, el negrito. Entonces, mi esposo se vuelve a iniciar con esa fragancia, si no le gustara no se la pone, ¿cierto? Entonces, chicas, es sencillo, por favor, dejémosle de ver como, ¡ay, no! No, 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 yo inicio con todo, ¿ok? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Llevar tres meses mínimo en la compañía para hacer de IQ, requisito, tener una producción personal acumulada de 1.200 puntos personales o más en el mes anterior a la calificación, tener 10 o más integrantes activas en el grupo de compra, o sea, los que tú inicias directo el mes anterior al iniciar la calificación. Además, el cónyuge compañero o compañera permanente de la futura directora no puede iniciar el negocio, o sea, no puedes poner a tu esposo ahí de código debido a que los dos no pueden tener el nivel de directora de ventas. Si cumples estas condiciones, estás lista para enviar tu carta de intención al directorado en los próximos días del mes en que se haya decidido comenzar la calificación, recibirás una respuesta por parte de la compañía de ventas, del equipo de ventas vía telefónica o por correo electrónico. ¿Listo? Hasta ahí. Durante la calificación, ¿qué es lo que se hace? Dice, bueno, vas a tener beneficios del 30 o 40% y la compensación igual que como futura directora. Solamente en esta etapa vas a ganar por el grupo de compra, pero tú tienes que trabajar aquí aplicar el espíritu de entrega. Es uno de nuestros principios y valores y que es que des sin esperar nada a cambio. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que dicen, pero aquí no gano por la que trae la otra consultora. Ten paciencia, ten paciencia, mucha paciencia porque estás en un proceso de desarrollo de liderazgo. Ok, no estás metiendo ganado en un corral. No, estás formándote para dirigir personas. No estás formándote para solo ganar tú. Tú estás formándote para enseñarle a otras personas también a ganar. Entonces, aquí ganas en la misma parte de compensación de la futura directora. Ganas tú. O sea, entre tú más seas la que traigas inicios, más vas a ganar. Yo conozco directoras en calificación que han tenido comisión de hasta dos millones de pesos. Las conozco. Si tú conoces a alguna, colócame ahí yo también. O yo fui una de ellas. ¿Sí? Entonces, aquí ganas exactamente igual la compensación. Cuando ya estás de requisito, ¿sí? Entonces, ahí está María Paz. María Paz fue una de esas que tuvo comodidad y que una excelente compensación. No estoy mintiendo. Ahora, podrás debutar como directora de ventas en uno, dos, tres, o cuatro meses dependiendo de cuándo alcances los siguientes indicadores. Uno, alcanzar cuarenta mil que ahorita no son cuarenta mil, sino cuánto. ¿En cuarito? Treinta mil. Treinta mil. Por Dios, está en descuento pasar la carta del D.I.Q., caramba. Entonces, alcanzar cuarenta mil puntos de unidad, pero trabájalos con cuarenta mil, ¿sabes? Aunque la compañía te esté dando la gabela de treinta mil, yo aquí, y esto va a quedar grabado y lo voy a poner en YouTube en algún momento, y te quiero decir que trabajes como si no fueran treinta mil, sino cuarenta mil, ¿sí? Llévate ventaja, siempre lleva ventaja, y aquí, si ya no te montas cuando sean cuarenta mil, entonces ponte que sean cincuenta mil, siempre da la milla extra, porque esa milla extra te va a beneficiar también. La unidad debe tener como mínimo diez mil puntos mensuales, y quiero invitarte que aunque la compañía en este momento con el reto de crecimiento rosa, está diciendo que te vale cinco mil por mes, por favor, ignora eso, no le hagas caso a ese requisito en este momento, ¿por qué? Porque eso, luego, cuando tú llegues a ser directora, tu producción mínima para sostenerte como directora es de diez mil, entonces si tú vienes trabajando todo tu proceso desde el DIQ, con que por lo menos lo más bajito, lo más malo para ti sea diez mil, tú ya estás entrenada, ya tu músculo mental está entrenado para que sean diez mil, no cinco mil, y tú puedes aportar como directora en calificación hasta diez mil puntos durante el periodo de calificación, o sea, de ti, de tu producción personal, lo cual quiere decir, chicas, que tú no estás aquí para mandar y yo tampoco, estamos aquí para participar dentro del proceso y ser parte de ese proceso, no es la gente, la gente de tu equipo en formación o de tu unidad, ya las que somos directoras, no pueden querer más que tú el ser directora, yo soy quien más desea estar acá, yo soy la que más tiene que andar, trabajar y dar el ejemplo, ¿ok? Hasta aquí te quiero explicar, ahorita les voy a dejar una tarea bien interesante, ¿ok? Entonces, hay cinco aspectos mentales fundamentales para que esto funcione y ya estamos por terminar. Número uno, tu mente y tu corazón deben estar conectados para poder crecer. El dinero no debe ser tu fin porque entonces solo estás pensando en ti. ¿Por qué la mente y el corazón tienen que estar conectados? Yo soy una persona, como les digo, de personalidad dominante, analítica, ¿sí? Entonces, yo todo lo tengo que ver tangibles números, si no, no me atrae. Esa es mi personalidad. ¿Alguien más tiene mi personalidad? Bueno, o sea, yo quiero el control y lo quiero con números, con plata y lo quiero con cifras, pim, pam, pum, pam. Esa es mi personalidad. Pero yo te quiero decir que he tenido que aprender a agregarle corazón porque si yo lo dejo solo en esa parte, yo no me conecto con las personas y necesito conectar con las personas sinceramente, no por estrategia, sino porque yo realmente comprenda qué necesita esa persona que yo tenga de Mary Kay que le puedo brindar, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser una conexión. No puede ser tampoco solo corazón. Yo tengo una amiguita por ahí, tiene cámara abierta, no le voy a decir el nombre, que ella es un corazón con patas. Ella le quiere dar comida a todo el mundo, ella quiere pensar por todo el mundo, ella quiere hacer con todo el mundo, ella sabe quién es, ella sabe quién es, como dice Silvestre en el vallenato. Y te quiero decir que tampoco puede ser solo corazón, amiga, porque entonces la platica, ese recurso tan bonito que Dios te da, también para dónde se va, ¿sí? ¿Ok? Bueno, todos los procesos de crecimiento conllevan retos personales también, no te pasa solo a ti, le pasan a todas las que deciden ser directoras. Eso es nada más decir voy a ser futura directora, voy a ser DIQ, ya estoy en el DIQ y te va a dar gripa, diarrea, vómito, se te enferma el perro, se te enferman los hijos, las citas médicas te las cancelan, se te vara el carro, te deja el transporte, sí o sí, te pasa de todo, se te mueren familiares, o sea, no estoy deseando eso, pero lo que te estoy diciendo es que pasan cosas que tú dices, Dios mío, pero se me juntó todo, porque van a ver en todos los procesos de crecimiento, hay cosas personales que van a suceder y que tenemos que aprenderlas a sortear, eres la total y única responsable de las consecuencias de tus acciones, no son tus hijos, ni tu enfermedad, ni tu esposo, ni tu situación económica, ni tu iglesia, ni que eres nuevo, ni que no eres profesional o que no tienes mucha experiencia, yo debo asumir la responsabilidad de mis acciones y no dejarle la responsabilidad a la casa, es que no tengo empleada, es que mis hijos están grandes, es que mis hijos están chiquitos, es que mi papá, es que mi mamá, hay muchas historias en Mary Kay con situaciones muy fuertes y te puedo presentar una directora de Mary Kay sin pierna, en silla de ruedas y con en sus bracitos un poco de impedimento y es directora y muchas otras te puedo contar, hay una persona que está un target al anillo, perdón, al viaje internacional conmigo de Tailandia y que está en proceso de superación de cáncer aquí en Colombia. Entonces, ojo con esto, yo soy la única responsable de las consecuencias de mis acciones. Esto es una labor de personas, no de piloto automático, construye las relaciones con las personas que deseas atraer a tu equipo y yo atraigo lo que soy. Si yo atraigo consultoras problemas, es porque yo también ando irradiando eso para que se me acerque. Yo soy una quejona, adivina quiénes se te van a acercar. Yo soy floja, se me acercan las flojas. Yo soy una persona entusiasta, soy una persona dinámica y soy una persona que se maquilla y entonces así me van a llegar o si no me llegan así, yo las moldeo así. Entonces, ojo con esto también, no es piloto automático, acepta y reconoce que esto es un trabajo sustentado en la venta directa, no en la venta por catálogo ni la venta online permanente y que tú debes ser consultora, la consultora más ganadora siempre. Yo debo ser como futura directora y como DIQ dentro de todos esos requisitos, añade que tú tienes que ser la número uno de tu equipo en construcción y tienes que ser la que esté aquí en el círculo rosa, en el círculo del éxito, apuntándole, por supuesto, hacer una consultora estrella esmeralda. Hoy no voy a enfatizar en eso, en estos días vamos a recortarlo y tú debes ser una persona que en este mes ya estés proyectada para ganarte el disfruta, el éxito plus que equivale aproximadamente a una venta de 6 millones de pesos y a una ganancia al menos de 2 millones 400 y te vas a hacer un poquito más de 3 mil puntos. Pero además de ganar ese dinero y además de ganarte la maleta, tú te vas a ganar respeto, inspiración, no motivación, aquí me pasó la palabra, autoestima y no ego, tú no te vas a ganar esto solo para que te den un premio, sino para que tú digas mira, lo pude lograr, liderazgo, que es distinto a estar empujando a la gente, credibilidad porque es real, la coherencia porque yo como líder hago lo que digo que voy a hacer, soy una mujer de inspiración, aquí no hay motivadoras, los motivadores se acabaron, esos no son sostenibles, las personas que inspiramos sí son sostenibles, pero tenemos que inspirar con hechos, no con palabras, porque las palabras ya sabemos quién se las lleva, entonces una, ustedes ya, mira, lo que te estoy metiendo en el paquetico de querer ser futura y de querer ser de IQ y voy a decirte algo, hoy es el día para que o sigues o desistes, te estoy presentando todo lo que deberías, no estás en la obligación, apuntarle, Círculo Rosa, consultora del éxito Esmiralda, ganadora de disfruta del éxito plus de este mes, que si no lo has entendido, vete a la revista Enfoque y lo lees, ok, y por supuesto estamos a la mitad del año seminario donde nos podemos ganar las joyas, pero ya recuerda que te dije, no vas a perseguir las joyas y tampoco vas a perseguir el reconocimiento solamente que es muy chévere, es muy chévere ser reconocido, me encanta ser reconocida, pero no es lo más importante, lo más importante y suena frase de cajón, pero es esa persona en la que te vas convirtiendo por los retos que vas superando para llegar a esto, para llegar a ser una ganadora por primera vez o segunda o tercera de un anillo de oro y diamantes que te dan además de ganar todo lo que ya ganas durante el proceso, es momento de hacerlo y yo quiero terminar hoy presentándoles esto para que les quede más que claro, les quede más que claro que el poder de hacerlo ya Dios nos lo dio, ya, estamos sanas, vivas, con problemas, sin problemas, pero aquí estamos, por alguna razón estamos aquí y te quiero mostrar estas palabritas ya para irnos y decirte que te manda a decir alguien por allá estas cosas, ojo, yo soy de religión católica, pero no estoy hablando de religión, estoy hablando del mensaje, quiero que te concentres en el mensaje, no de quién lo dice ni cómo lo dice ni nada, ¿ok? Espera un momentico porque yo tengo que ponerle stop sharing a esto toda la previa, pero lo que te quiero decir es que no sé quién te mandó a decir que la única responsable eres tú o soy yo, porque seguimos vivas y ya eso es un regalo, estamos sanas y ya ese es otro súper regalo, ¿sí? Y si de pronto no lo estás porque hay algo en tu salud, pero por lo menos estás aquí, estamos aquí, entonces de una u otra manera lo que tal vez Dios quiere que nosotros caigamos en conciencia y dejemos de estar echándole la culpa a una situación, a otra, porque resolvemos una cosa y luego ya se nos desarma otra y entonces nunca terminamos de, nunca llegamos a concretar los planes que hacemos, hoy tan bonito el día, todo lo que Silvana nos dijo, ok, pero hoy tenemos que hacer, ¿sí? Hoy tenemos que hacer y hoy tenemos que hacer que este tiempo que está aquí haya valido la pena, ¿cómo? Ya te dije, primera tarea, vamos a buscar, vamos a encontrar ese por qué, ¿sí? Tú vas a escribir siete por qué después que contestes el primer por qué, el otro 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 por qué, tarea número dos que vas a hacer, ¿sí? Tarea número dos que vas a hacer, vas a hacer una lista hoy y yo sé que te van a salir, te van a salir yo, me vas a odiar por lo que te va a decir, pero tú vas a hacer una lista al menos de doscientas personas hoy, hoy, no para mañana, es para hoy, ¿sí? Es para hoy, ¿vamos a revisar esa tarea? No, pero tú sí te vas a saber si te dices mentiras o no, tú vas a hacer una lista de doscientas personas, no que sean tus amigas, de pronto no tienes doscientas amigas, pero vas a tener conocidos en el celular, en la iglesia, el supermercado, doscientas personas que tú tengas su contacto, las vas a tener listas allí porque mañana vamos a trabajar, vamos a trabajar con esta lista mañana, entonces no vas a hacer la lista mañana, la vas a hacer hoy y ya vas a tener una lista para todo el mes, mejor dicho. Silvana, ¿puedo incluir los referidos? Silvana, no sé cuánto tiempo lleves en el negocio, no sé cuántos referidos tengas, pero puedes incluirlo si quieres. Si te sale una lista de quinientos, te felicito, maravilloso, espectacular, tú no vas a sufrir ni vas a andar haciendo, ni vas a decir, ah, mi contacto en frío, que no sé qué, porque para qué vas a estar haciendo eso si tienes un montón de contactos, listo, y mañana vamos a aprender dos maneras muy sencillas de convertir esa lista de prospectos en, perdón, esa lista de contactos en prospectos, pero necesitamos la lista, necesitamos la lista para que trabajemos, vamos a trabajar, listo, contacto mínimo de doscientos, pero si te sale más, más, no te pongas brava por eso, y número tres, número tres, sí, vas a ser, vas a, quién está por aquí, ah, bueno, número tres, tú vas a compartir, y es un ejercicio que va a ser muy íntimo, y vas a sentarte esta noche, esta tarde, con tu familia, tú no puedes hacer esto, o sea, tú tienes que hacerlo comunicándolo a tus seres queridos, más, si recibes su total apoyo, yo te digo que bacán, pero si no lo recibes, igual, cuéntales, que sepan lo que tú vas a hacer, lo que tú no vas a intentar, tú vas a hacer, ¿por qué? porque tú y yo sabemos que nuestra familia es importante para nosotros, ¿cierto? Y que esas personas también se benefician, o también se perjudican, de las cosas que nosotros hagamos o dejemos de hacer, entonces, esto fue algo que yo hice, y te lo digo cuando mi líder en este momento me dijo, siéntate con tu familia, me dijo en ese momento, siéntate con tu familia en el bordecito de la cama, y le dices, voy a ser directora, y voy a ser directora en tal fecha, tienes agosto, bueno, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, perdón, o sea, para cerrar año seminario, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y enero, tú le pones la fecha, si se corre un poquito o algo, no sé, pero empieza a hacer esto con una seriedad más grande, y decírselo a la familia, lo pone serio, lo pone serio, más serio, yo no creo que uno vaya a jugar con su palabra, con su propósito, propia familia, entonces, esas son las tres sencillas tareas, sencillas, para que tú hagas el día de hoy, y mañana, nos conectemos a las nueve, mañana vamos a estar de diez, a diez, de nueve a diez, porque hoy nos pasamos un poquito de doce minutos, y un poquito más, porque vamos a trabajar, ¿sí? Si se pueden conectar de una tablet, o computador, y tener el celular libre, mejor, si no lo puedes hacer, porque no lo tienes, no importa, bueno, entonces, ya miraremos cómo lo podemos hacer, pero si lo puedes hacer así mañana, mucho mejor, porque vamos a trabajar, y vamos a hacer algo real, para empezar a compartir oportunidad, ¿listo? Silvia, con celular, o sea, con los números de teléfono, hay que sacar listado con los números de teléfono, y con contactos con números de teléfono, claro que sí, contactos. Por eso, para armarlo es un Excel, o tú dices que tengamos los perfiles, más lo que tenemos en el celular. Un listado, puede ser que un cuaderno, pero lista, en listado, o en un Excel, como quieran, ¿listo? Bueno, chicas, felicidades nuevamente, por estar acá, gracias también por hacer esto posible, y vámonos a hacer que todo esto empiece a suceder, ¿listo? Feliz día para todas, cuídense mucho. Gracias Silvana. Bueno, chao, chao, chao. Gracias, chao.